contigo aquí en íntimamente con Roberta. Yo soy Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas. Como todos los días, aquí, lista para platicar contigo a través de el 682-3450-619-6882000, que son nuestros teléfonos en cabina. Pero claro, que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969. Ese es nuestro teléfono de WhatsApp, donde nos puedes escribir y donde nos puedes hacer también tu comentario, es el 664-123-6969. Oye, ¿cómo te va el día de hoy? ¿Qué tal con este clima que, híjole, estuvo fuerte, estuvo fuertito el frío en la noche, no? Quiero decirte, hace muchísimos años, hace muchísimos años, que no andaba yo, lo que le decimos, en vivo. ¿Tú sabes lo que es andar en vivo? O sea, eso es que de plano no duermes nada. De verdad es que, ¿se acuerdan que ayer les dije que me tuve que despertar y madrugar para poder? Ahora resulta que no he dormido. Entonces, el día de hoy va a ser un programa bastante interesante, porque bueno, pues no he dormido y estamos aquí contigo. Entonces, espero de sus comentarios, no me dejen abajo, no me vayan a hacer que les haga monólogos aquí interminables, porque entonces ustedes peligran de lo que yo les pueda llegar a decir. Oye, y fíjate que ayer te comenté, el tema que nos han designado es, ¿con cuántas personas salen las mujeres cuando están solteras? ¿Nosotras las mujeres también salimos con varios? ¿O vamos esperando y dándole la oportunidad a cada uno de ellos a ver cómo es que funciona la relación? Y dependiendo de esto, decimos, bueno, ok, ya, el que sigue, ¿no? Vamos con otro. O es que también salimos con varios. ¿Cómo será esto? Eso es exclusivo de los hombres. Los hombres son los que les da por salir con múltiples personas y nosotras las mujeres nada más salimos con uno. O también es igual. Oye, y aparte, ¿cómo cuántas personas crees tú que tienes que conocer antes de que se dé una relación con alguien? ¿No? O sea, es como sabemos que no es así como de, ah, ya, ya lo conocí, ¿no? Ya, ya es como automáticamente empezamos una relación, ¿no? No necesariamente. ¿Cómo cuántos? ¿Cómo cuántos? ¿Con cuántos sales antes de que pegue el chicle con alguien? Bien. Hoy son estas las preguntas, son estos los comentarios. Todos tenemos historias. Esto es de los temas en los que todos podemos platicar y decir. No pasa nada si lo compartes. Pero si aún así no quieres hacer la llamada o no quieres decirlo aquí a través de nuestro Facebook, pues claro, recuerda que siempre tienes la oportunidad de hacerlo a través de nuestro WhatsApp, que es donde te esperamos. Recuerda usted que la venimos así como que manejando el WhatsApp para que usted, pues, se sienta más en la comodidad de podernos mandar un mensaje de texto, un mensaje de audio. Pero antes, 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 ¿qué te parece si empezamos con lo que hoy jueves es la tarea de la semana? Y la tarea de la semana es, desliza una dona por su pene. Puede ser el tipo de dona que más te guste. El chiste es darle un toque de sensualidad a la situación. Colócala sobre el pene y comienza a comértela muy lentamente. Sí. Algunos alimentos sin afrodisíacos incorporando algunos elementos culinarios pueden encender la llama debajo de las sábanas. Y entonces, mientras tú estás deleitando este postre aperitivo, capricho o lo que sea, pues podrás estar estimulándole y claro, no solamente esa área que por supuesto ellos tanto aman que se les estimule, sino claro, la imaginación, ¿no? Y el hecho de saber qué es lo que viene después. Entonces, aprovecha para deslizar una dona por su pene. Lo bueno es que hay de diferentes tamaños, ¿no? O sea, hay donas así como enormes, ¿no? Y están estas donitas así como de azúcar, azúcar glas blanca, ¿ya sabes? Que hay hasta de chocolate y de... Nunca he entendido de qué son las cafecitas, ¿no? Que creo que son de canela o algo así. Pues hasta para eso. Y tamañitos, pues, no. Usted agarre la dona que más considere. Agarre la dona que más considere y le pueda servir. Yo espero que usted no tenga que agarrar una pastilla salvavidas porque entonces tendríamos un problema. A ver, ya. Silencio. Compórtense. Vamos a hablar. Ahora, regresemos a donde estábamos. ¡Walter, el fondo! ¡El fondo, el fondo! ¡Walter, aquí! Está cachondo. Sí, sí. Volvamos a la atención cachonda. Entonces, deslizamos esa dona por el pene y podrás tú empezar a desgustar, a estimular con tus labios, con tus dientes, chupando y succionando esta dona por su pene. esa, esa es la tarea de la semana. Que ha sido arruinada por los tamaños. No se preocupen, no se preocupen. Algún día vendrá la revancha. Algún día se nos va a ocurrir algo que tenga que ver con el tamaño de las boobies de las mujeres. Siempre, siempre hay forma de hacer revancha. Ustedes aguanten, aguanten. Ya saben, ustedes, hombres, son mi sexo favorito. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Con cuánto salimos antes de que pegue el chicle? Es importante como tener idea, ¿no? O saber. Luego nos estamos desesperando. Miren, aquí me mandan las caritas así de susto por Facebook. También mándenmelas por WhatsApp. Pues ya sé que también se están riendo conmigo. No, no, no se agüitan. Aquí no es maltratar a nadie, ¿no? Oye, entonces, ¿qué tipo de pretendientes son los que tenemos las mujeres? ¿Será cierto que son diferentes los tipos de hombres que se acercan a nosotros, los tipos de hombres que nos pretenden? Y por eso es que tenemos diferentes tipos de citas. Esto se lo aplicará a las mujeres. Por ejemplo, te puedo decir que sabemos que hoy por hoy la soltería ya es casi un estigma, ¿no? Es según el pensamiento popular. Las mujeres que estamos solteras no disfrutamos de la vida. Y bueno, estamos en la espera de una pareja que las complemente y nos haga sentir plenas. Y es que de verdad es que sí hay personas que nos dicen, no, pero no tienes pareja. Uy, pero no tienes con quién. Y a veces, no, nada más nos lo dicen, sino nosotros a menos lo creemos que es como, uy, es que no tengo quien me lleve. De verdad es que sí pasa, es como, uy, ya salió una película, pero, uy, no tengo con quién es. ¿No? Entonces, en esta situación, fíjate que, pues bueno, ya es de alguna forma también, hay ciertas pruebas que nos dicen que este pensamiento es parte de lo que ya empieza a ser el pasado. Y estudios realizados como lo que es eHarmony. ¿Qué es eHarmony? eHarmony es uno de los sitios para ligue, para citas, que tiene mayor efectividad. Y fíjate que lo interesante de ellos es que te hacen muchos exámenes psicológicos de forma tal en que el porcentaje o la posibilidad de compatibilidad con tu pareja es mayor. Y aparte te lo garantizan. Digo, no sé cuáles son las cláusulas. Lo que sí sé es que he conocido a varias personas que se casan con las personas que conocen eHarmony. Entonces, podríamos pensar que, pues, no está tan mala la situación, ¿no? O sea, que no está tan mal el sistemita. Este estudio revela que las mujeres solteras salen hasta con seis hombres al mismo tiempo. ¿Tú crees que sea esto cierto? Mujeres, defiéndanse. ¡Defiéndanse! Seis hombres al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que las mujeres tenemos tantas citas? ¿Tú qué crees? ¿Crees que sí sea cierto eso? Que tenemos mínimo seis pretendientes a la vez. ¿Será cierto? Porque luego yo les escucho que se están quejando de, no, es que no tengo ninguno, es que no sé cuánto. Según este estudio dice que son seis. ¿Quieres saber cuáles? Volvemos. Hola, Pedro, hola, Luis Hernández, hola, Luis Hernández, hola, Luis Hernández, este, gracias por el aplauso o la manita de mis labios. ¿Qué? Janet González, ¿a qué le habrás puesto? Oh my God, yo creo que alguna de mis burradas de los tamaños de las donas, ¿no? Eh, María López, ups, yo creo que también fue lo de las donas, ¿no? Luis Hernández, las caritas, seguro que también, Luis Enrique Martínez, muchas gracias por el hola. Hola, Raúl también. Y Socorro Hernández, hola, ¿cómo estás? Este, supongo que sus caritas fueron de lo de los tamaños, ¿no? Pues bueno, ya saben, este es un programa de radio y durante los cortes comerciales yo de repente leo el WhatsApp, de repente les leo. Si quieren, déjanos sus comentarios aquí en WhatsApp. Digo, perdón, si quieren, déjanos sus comentarios aquí en el video adelante. Si no, nos pueden mandar por WhatsApp para que no se balconeen y nos compartan, ¿vale? Muchas gracias. Tarea de todos, sociedad y gobierno. Salud, sexo, arte, alimentación, finanzas personales, turismo, gastronomía y visión, motivación inmensa, moda. ¿Cómo están, Facebook? Un programa saludable es un estilo de vida. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por RCN 1470 de A.L. Ah, también puedes vernos por Facebook Live y YouTube. ¿Qué lo grabaste? ¿Se lo grabaste? ¿Se grabaste el promo? 12 con 18 minutos, continuamos con más en este espacio íntimamente con Roberta. Y nos vamos a la información más actualizada. Para ti que cruzas la frontera San Isidro, 25 puertas están disponibles. Todo. ¡Hola, Facebook! ¿Quién anda por ahí? Uy, ya va a empezar el fantasma a picarle aquí. Susana Guerrero, se ve que está en línea. Saludos a Susana. Nelly, ¿cómo estás? También se ve que está Nelly. ¡Ah, Juanita! También se ve que está Juanita. Un saludo también a Alfonso. Saludos. 88, 2000. Bueno, entonces este estudio, este estudio dice que las chicas millennials piensan que es normal salir con varias personas al mismo tiempo. Además, no desean comprometerse y prefieren sustituir las relaciones tradicionales por las salidas con varias personas. Es decir, mantienen sus opciones abiertas. Esto será algo exclusivo a los millennials. Porque de repente como que le cargamos mucho la carrilla a los millennials. Pero, pues yo veo en mi consultorio que hay muchas mujeres que están alrededor de los 40, ¿no? Y que están en una segunda vuelta. Habemos unas que empezamos la segunda vuelta antes. Pero bueno, que realmente estamos en una segunda vuelta y que el comportamiento no dista mucho. O sea, yo no podría atribuir a que es solamente algo de los millennials. Solo por hoy me doy cuenta que, por ejemplo, ya después de esa primera experiencia, las personas dicen así como, no, bueno, me la voy a tomar como que más con tranquilidad, ¿no? Porque, bueno, a fin de cuentas ya vivieron esta primera experiencia con esas circunstancias que eran lo que querían, ¿no? Entonces, pues ya tienen hijos, ya están probando esta libertad. Dicen, como que tan rápido, otra vez. Y aparte volver a repetir lo mismo. No, bueno, gracias, ¿no? Dicen también que en la búsqueda de encontrar una persona formal para iniciar una relación, primero deciden salir con varias opciones sin formalizar nada. Nicole McInnes de eHarmony dice que esta investigación que fue local, o sea, en Australia, y después alrededor del mundo, muestra que hay mucha insatisfacción en los resultados de varias citas. Entonces, digo, esto lo sabemos, ¿no? Es súper evidente que a la primera no pega. Y luego no pega ni a la primera, a veces no pega a la segunda, a la tercera, a la cuarta. Hay un estudio que muy probablemente también aquí viene citado, si no ahorita yo te voy a comentar, del número aproximado de citas que tenemos antes de que pegue con alguien. Fíjate que dicen, según este estudio, que las mujeres lo prefieren así porque quieren evitar que los chicos con los que salen desaparezcan y entonces hacerse víctimas de lo que es el ghosting. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del ghosting, no? Que viene precisamente de la palabra ghost, de fantasmear. Y esta es una tendencia en que la otra persona o prospecto desaparece sin dar explicación alguna. Fíjate que, quiero decirte que esto es muy, muy común, ¿no? Y lo he visto incluso también, por ejemplo, la aplicación de Tinder es una de ellas donde, pues ya, ¿no? Tú decides, ves a la persona, le das un corazoncito, se enlazan los perfiles y entonces puedes platicar con la persona. Pero si alguno de los dos no le da me gusta, no se abre este enlace y no puedes hablar con la persona. De verdad es que también es bien común de que la persona ni siquiera te diga, oye, ¿sabes qué? Gracias, ya no me gustaste o no quisiste salir o qué pesada, qué difícil, porque no me contestas tal. Es como, ups, le quitan el me gusta y es, pero que jamás en tu vida te los vuelves a encontrar. Y literal es que jamás te los vuelves a encontrar. Digo, si llegaste a darte el WhatsApp, pues a lo mejor está esa forma de contacto, pero si no es como, las posibilidades son imposibles de que te lo vuelvas a encontrar porque no va a volverte a aparecer el perfil de esa persona porque tú ya leíste que no te gusta. O, este, si él ya le dio que no te, que no, que ya quería quitarte el me gusta, pues entonces nunca le vas a volver a aparecer, por ende nunca va a volver a poner me gusta y por ende nunca va a volver a restablecerse la comunicación. Y dices tú, ay carajo, ¿no? O sea, ¿dónde quedaron los tiempos, no sé, polites, de cierta etiqueta, ¿no? De decirle a alguien, no, pues no sé, aunque sea la mentira que se usaba antes de, es que ya estoy saliendo con alguien más. O, no eres tú, soy yo. O, no estoy listo para una relación. O, mereces a alguien mejor, ¿no? Quiero que tengas a alguien mejor. O alguno de los 87 mil pretextos que toda la vida ha existido para, neta no me gustas, no, no estoy interesado. O, no, bueno, gracias, lindo. O sea, ahorita ya ni siquiera tienes que decir nada. Le presionas, que en teoría él le despresionas un botón, y ya, así, tan, tan, has desaparecido de la vida del otro. 64% de las personas han sufrido o pasado por esta técnica del fantasmeo. 64%, es un porcentaje bastante alto. Por supuesto que es muchísimo, más de la mitad. Estamos hablando que casi, casi le pega a los tres cuartos. Y un 51% sostuvo haber desaparecido después de unas cuantas citas. Entonces, no solamente te la aplican, sino también tú te la aplicas, ¿no? Tú se la aplicas a otra persona. Y volvemos a lo mismo. O sea, a ver, ¿qué tan complicado puede decirle a la persona no? Es que ni siquiera tendrías que decirle por qué es que no te gusta. Simplemente es, oye, gracias, ¿no? Voy a, pues voy a seguir mi camino. Creo que fue, ah, no, no fue aquí. Fue en una de las clases que yo tuve, donde Rina Risenfeld hablaba acerca de cómo es que van cambiando las necesidades en cada persona. Y entonces puede llegar un momento en que esta persona está teniendo una necesidad diferente y por ende ya entonces lo que tú eres no le satisface, ¿no? Y eso no significa que tú no hayas sido la suficientemente esposa, que te hayas equivocado en hacer las cosas. Es, hoy por hoy resulta que se da cuenta de que quiere pasársela comiendo nieve de chocolate. Y pues, pues sí, está chido, sí le gusta, pero en este momento su favorito es nieve de chocolate. Y como tú no eres niña de chocolate, pues no quiere contigo. Quiere ir a buscar quien sí lo sea. Entonces, esta situación donde las personas no lo afrontamos y no lo decimos, pero también la otra persona no negamos a quererlo creer hasta que decimos, es que lo necesito ver. Y aún cuando lo vemos, aún así pensamos que no, mira lo que pasa, es que, este, no sé, estaba borracho, estaba dolido, me quiere dar celos, tal, una cosa así, ¿no? Entonces, a lo mejor esa es una de las situaciones por las cuales hoy por hoy se está dando el simplemente, ay, me levito y desaparezco. Simplemente no contesto. Simplemente le aplico el visto. Que, bueno, yo la verdad es que debería de empezar a, he incluso llegado a pensar que a lo mejor te aplicaron el visto o el aplicar el visto tendría que ser ya considerado como un quinto o sexto tipo de violencia, ¿no? Porque de verdad es como, yo entiendo que a lo mejor a fin de cuentas es la misma acción, pero creo que sí hay diferentes formas de aplicar el visto. La vocera de esta aplicación hizo hincapié en que esta tendencia puede obedecer a que las personas no encuentran en los sitios de citas relaciones duraderas, pues las personas tienden a no comprometerse. Y, bueno, es que creo que también es la percepción que tenemos de las aplicaciones y de cuáles aplicaciones, porque realmente es que en Tinder sería casi prácticamente como imposible tener la expectativa de que haya un compromiso. Mira, a ver, la mayoría de las personas que andan en esa aplicación es como para una onda de ¿qué onda? ¿qué hubo? ¿les qué? ¿no? Algo rápido. Y supongamos que a lo mejor hay personas que sí están buscando una relación, pero esto no significaría que fuera una relación como las que cotidianamente conocemos de esta ando buscando con quién casarme, porque quién literalmente es que anda buscando con quién casarse en una aplicación. El buscar un compromiso de esa magnitud coincide con la convivencia, el enamoramiento, todo la revaloración y decir, va, sí, esta es la persona que quiero. Pero no necesariamente tendría que ser a través de una aplicación, ¿no? Vamos a ver qué nos han comentado. Venus se carcajea y dice, no te aguantes, Roberta, me hiciste el día con lo del salvavidas. Bueno, la verdad es que me lo llegué a imaginar. Mi imaginación es muy creativa y dije, oh, Dios, que si a alguien le toca necesitar el salvavidas. Qué triste. José dice, yo pienso que no existe una respuesta concreta al tema de hoy. Creo que yo, así como hay mujeres que salen con uno a la vez, también mujeres que salen con varios. Yo creo que el número de pretendientes que tiene una mujer se debe al entorno, a los ideales propios y sobre todo a la meta que tengan. Fíjate que también creo que tendría que ver un poquito sobre al momento de vida. O sea, de verdad, yo insisto en este sentido de todas aquellas que están en el momento, en ese primer momento de, pues yo lo que estoy buscando es una relación de compromiso, a alguien con quien llegar a formar una familia, a alguien con quien casarme. Es muy diferente a quienes vienen en una segunda vuelta, a quienes vienen bien aporreadas de esa primera vuelta y dicen, no, 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 no. Todavía no quiero ningún compromiso, pero la verdad es que, pues bueno, la carne es débil y el diablo es terco, ¿no? Algo así va el refrán. Y dicen, bueno, pues yo sí quiero como que, pues como que me quiten las ganitas, ¿no? Y a lo mejor eso es solamente lo que quieren. O a lo mejor es que literal es que hasta nada más para eso les alcanza. Hay quien dice, no, tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Y es si yo tengo dos moneditas, porque de verdad es que en este momento tengo todas mis moneditas para salir adelante con mi vida. O sea, pues no, no quiero algo más. Entonces, eso no significa que a lo mejor pasado mañana no diga, ok, ya, ya, ahora sí quiero a alguien más, ¿no? Creo que también tiene que ver con el motivo de, con el momento de vida, no creo que todo tendría que ver una situación de educación, no creo que sería como, hay mujeres, hay mujeres promiscuas, y hay mujeres monómagas. Monómagas, no, no, yo creo que, que las que son en ese sentido, con esta palabra tan de etiqueta y de juicio, ¿no? Que, que son de múltiples relaciones, encuentros o salidas, pues puede llegar un momento en el que perfectamente pueden decir, no más, encontré al, 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 y con ese. Y hay quienes pueden haber sido toda la vida de solamente uno, y de repente llega un momento en el que dicen, no, bueno, pues me quedan tres años, o sea, de varios a la vez. No se escribe nadie. Hola, Roberto, buen día. Eso a mí me lo aplicaron cuando salía con alguien. Sí, todo muy bien, salimos un día de fiesta con los amigos y ya no volví a saber nada de él. Pero al mes me volvió a buscar, me dio explicación, pero no lo mandé por un tubo. Pues es que claro que desconcierte. Dices, tú, ¿cómo? ¿Neta? O sea, gracias, no me pudiste haber dicho nada, neta. Estás viendo el mensaje porque es que estoy viendo que ves el mensaje y no me lo contestas. O bien, te estoy viendo en línea y no ves el mensaje, pero por supuesto que esto hace evidencia de que estás intencionalmente no viendo este mensaje, ¿no? Entonces, claro que cuando sucede eso, dices tú, ¿neta? ¿Y ahora regresaste? No, y espérate, ok, regresaste. ¿Y en cuánto tiempo me lo vuelves a hacer? No, bueno, o sea, yo no me quiero volver a comer un plato de esa sopa. Pero a veces sí. O sea, es que los seres humanos de verdad somos tan diversos, tan intensos, tan... No sé, creo que somos como los colores. Cada uno es totalmente hermoso, es distinto y tiene su propia belleza. Entonces, habrá personas que digan, está bien, no importa. Es más, hay personas que hasta dicen, ¡ay, qué cómodo, me dio chanza! Mientras tanto, fui y me divertí o descansé. Entonces, de que hay personas que con eso habría sido suficiente con una explicación y que muchas veces ni siquiera la explicación parece lo suficientemente lógica. Regresamos después de esta pausa. Volvemos con más. Aquí, en Íntimamente con Roberta. ¿Qué creen? Tengo mucho sueño. Platíquenme algo. ¿Sí se nota? ¿Sí se nota? Traigo la cara así como de... Ah, sí, se me empezaron a poner rojo los ojos. No dormí nada. ¿Ya ves que ayer me desperté a las cinco y media a peinarme? Desde las cinco y media de la mañana de ayer hasta ahorita no he dormido. Y creo que voy a venir durmiendo como a las cinco. Entonces, van a ser veinticuatro. Treinta y seis horas. Y el otro día dormí cuatro horas. O sea, yo madrugué porque tuve eventos de la Coparme de siete a nueve. Ah, te tocó ahí. Y de aquí, después la clase de la tarde, yo ya llegué a la casa. Sí, pues es que tú vas y trabajas mucho en el gym. Y ahora, ahora ya, afortunadamente, ahora sí ya me, como dice, me dieron el voto de confianza. Estoy siendo su asistente. ¿A poco? ¡Qué chido! ¡Qué chido! Los lunes, ¿sabes? Seis y siete. Estoy haciendo mi clase y la de las siete, pero ya estoy en la noche. Yo creo que mañana también. Regularmente no voy a ir viernes, pero sí me dice que locura mañana. O sí voy a ir de seis, la clase de seis y de las siete. ¡Qué chido! Te vas a poner así súper. ¡Fitness! Bueno, más. Nada más que cuido de no hacer tanto volumen. Sí, eso está chido, que no haga mucho volumen. Eso es lo que me cuido yo de no hacer, ¿no? Porque si me arrojé, me voy a acabar con la puerta. Porque no voy a estar con dos brazos. ¡Qué bonito! ¡Querda Solís! Me tomé dos tazas de un delicioso café de la olla. Amo el café de la olla. Mal planeé. Lo súper amo. Me tomé dos tazas. Y no sé. Es que creo que cuando estoy con ustedes me relajo mucho. Entonces como que se me bajó la batería así como... ¡Wow! ¡Came Camacho! En eso estoy. En eso estoy. Pablo Martínez, saludos hasta Los Ángeles. ¡Vane, vane! Me gusta tu programa. Muchas gracias, vane, 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 vane. Hola, ¿dónde las inviten? ¿Cómo que dónde las inviten? Es más, me voy a poner a bailar así como para ver si despierto acá. Grúy, grúy. ¡Ay, esa tengo un ojo más chiquito que el otro! Bueno, estamos acá de regreso en Íntimamente con Roberta. Yo aquí como siempre platicando con mis amigos de WhatsApp que siempre me descubren. Digo, con mis amigos de Facebook que siempre me descubren porque como me están viendo la cara, pues por supuesto saben lo que está sucediendo, ¿no? Oye, entonces estamos en esta situación de a ver qué onda. Ahora, ¿será cierto, será cierto que las mujeres salimos con seis hombres a la vez, que tenemos seis tipos de pretendientes y que los hombres no? A ver, ¿tú crees que los hombres salen nada más con uno? Fíjate, según otro artículo dice, estás soltera con varios pretendientes a la vez, pero tu instinto moral es solo salir con uno. Creo que también es porque así no se han acostumbrado, no, como, uh, qué mal. No, aparte no nada más nos han acostumbrado. Neta, neta, neta. Es que si un chavo, tú lo ves una vez con una morra en un café y luego lo ves más tarde cenando con otra, es como, oh, está soltera, ¿no? Y si ves a una chava cenando con alguien y después la ves comiendo con alguien más, es como, oh, ay, ay, qué, qué moderna la muchacha, ¿no? La que dice bien o la que menos dice, pero de ahí, de ahí pa'lante, o sea, a nosotros es que nos encanta andar haciendo chisme, ¿no? Y creo que en ese sentido sí hay una diferencia. Creo que a lo mejor las mujeres estamos como más obligadas a tenernos que cuidar más, ¿no? En ese sentido es como si se nos juzga más. Pero fíjate que este otro artículo dice, salir con más de una persona a la vez suele ser la respuesta para las chicas que se enamoran fácilmente. Dice, ¿cómo crees? Dice, mira, finalmente las chicas que escogen de sus tres o más pretendientes a uno solo con el cual salir se están atando emocionalmente a uno. De hecho, sería más inteligente conocer un poco mejor a todos antes de escoger al ganador. Fíjate que en este sentido, yo te había comentado que antes había aprendido de alguien muy significativo para mí esta situación de que el amor es una decisión. ¿A qué me refiero? A que yo conscientemente elijo estar viendo las cosas buenas de tu vida, estar viendo las cosas buenas que das en mi vida, estar viendo lo que disfruto de la relación contigo, lo que me gusta de estar contigo, lo bien que me la paso, lo que aprendo, qué sé yo, muchas cosas, ¿no? Y entonces esto va a hacer que crezca mi amor por ti. Pero también es que puede llegar un momento en el que por enojo, por cansancio, por tedio, por crisis existencial, por depresión, por deficiencia de textos, esta era una qué sé yo, un buen día digo yo, oh, basta con esto. Y entonces empiezo a cada día empezar a poner más atención de las cosas tuyas que no me gustan. Por supuesto que va a llegar un momento en el que otra vez, otra vez con lo mismo, oh, ¿cuándo vas a cambiar? No, 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 ya no vas a cambiar. y por supuesto, en base a mis pensamientos, en base a mi atención selectiva de solamente estar viendo lo que no haces, pues claro que termino, o sea, termina siendo mi persona no favorita, terminas quedándome súper mal. en este sentido, si es que yo solamente tengo un objeto de mi afecto, diría el abuelo Freud, pues claro, con este me clavo, ¿no? ¿Por qué? Porque absolutamente toda mi atención va a estar puesta en que llegue a funcionar. Si yo tengo la confianza, porque ni siquiera necesito estar saliendo con los tres, pero si yo tengo la confianza de que si no funciona con este, va a llegar otro más, pues voy a hacer las cosas con una mesura y con una objetividad, pero si yo siento que, uh, ay, es tan complicado encontrar un pretendiente, y pues este ya está aquí como para qué la complico, ¿no? Por supuesto que voy a empezar a hacer concesiones y omisiones que puedan llegar a traerme la consecuencia, digo, en el caso lindo que me enamore y en el caso desagradable que, pues entre una relación incluso de como codependencia. Eh, fíjate que, eh, dicen que, por ejemplo, las citas fueron hechas para que dos personas se conozcan un poco mejor. Después de todo, hay citas que funcionan y hay otras citas que no. Salir con alguien puede llevar de cuatro a diez citas, citas mientras ambos deciden si será la siguiente relación de cuatro a diez citas. Primera pregunta del día de hoy. Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp o escríbeme por Facebook. ¿Cuántas citas te tomó? Eh, a ver si te acuerdas. ¿Cuántas citas te tomó empezar la relación que tienes? Neta. A ver, ¿cuántas veces saliste? Vamos a pensar. Tomamos un minuto de nuestro tiempo. Remóntate a cuando la relación iniciaba. ¿Cuántas veces saliste con ella o con él? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo fue que te fuiste dando cuenta de que esta persona, este hombre, esta mujer tenía, tenía madera, que pintaba, que era un buen prospecto, que decías tú. Puede ser. ¿Cuántas? Y entonces, toma tu teléfono y escribe rápidamente cuál fue el número. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cuántas citas? De verdad es que yo también estoy pensando. ¿Cuántas citas te tomó decidir empezar una relación con la persona que tienes? Este artículo dice que de cuatro a diez, ¿cuántas fueron para ti? Ya sabes, a mí me encanta andar haciendo estadística. Entonces, mientras tú me contestas a través de el seis, seis, cuatro, uno, dos, tres, sesenta y nueve, sesenta y nueve, seis, uno, dos, tres, sesenta y nueve, sesenta y nueve, o a través de Facebook. Yo voy a leer otro comentario que tengo aquí en Facebook que dice, bueno, nos saluda Maribel, nos saluda Arlae. Hola, buen día. Yo le gano veinticuatro años a mi pareja. ¿Qué me recomienda? Alfredo Treviño. Que trabajes mucho en tu seguridad personal. Yo creo que al final sería lo que más te podría decir. La diferencia de años, si bien es cierto que, por supuesto, esto nos habla de que hay diferencias en las expectativas de la vida. Veinticuatro años son casi dos generaciones. Entonces, por supuesto que hay una diferencia significativa de lo que quieres tú y de lo que quiere tu pareja. Pero si decidieron estar siendo pareja y les va bien, pues qué chido, ¿no? Lo que quisiera decirte es, muchas veces lo que empieza a suceder es, cuando empezamos a darnos cuenta que vamos envejeciendo y entonces dices tú, uff, ya no le voy a dar el ancho. Cuando nos damos cuenta de estas diferencias de, yo siento tener menos pila, menos ganas de hacer las cosas, y ella tiene muchas ganas. Entonces, esas son las pequeñas cosas que se tienen que empezar a identificar, y más que culpar de, ay, ya bájale, ya no hagas tanto, ¿no? Entender que es el momento de vida de esta otra persona para hacer, para comerse el mundo de un bocado, y que a lo mejor tú ya lo intentaste y sabes que no se puede, o simplemente no te gustó, o es que simplemente ahorita ya no te interesa. Pero dejarle el permiso a que la otra persona lo pueda hacer y compartir el camino. Esa es la principal cosa, más que una situación de sexo, porque, ¿qué te puedo decir? Si no tienes problemas de erección, ¿qué más te voy a recomendar? Si sabes, este, tocar y disfrutar del cuerpo de tu pareja, ¿qué más? Eso es una situación básica que puede suceder a cuando tiene la misma edad, a cuando es una edad diferente, ¿no? O sea, no es tanto como de sexo, es mucho de estar en contacto contigo mismo, de saber qué es lo que hace que ella quiera estar contigo, qué hace que tú quieras estar con ella, y asegurarse de seguirlo manteniendo, y de seguir como enriqueciendo la relación. Vamos a WhatsApp. Nos dice alguien, muy raro encontrar una mujer así, no son tan fáciles, creo, y se queman muy feos si hacen eso. Creo que se refería a esta situación de que las mujeres que estén saliendo con varios hombres. Roberta, con esta pareja solo una cena, y pasó toda esa noche, y ya tenemos ocho meses juntos, todo bien, saludos, o sea, solamente una cita, y en esa cita terminamos en la cama. Bien. Rebeca nos dice una, bien. Arlaed nos dice, a mí me tomó cinco citas. A ver, a ver, ¿quién me dice otro número? ¿Quién me dice otro número? Bueno, de verdad es que estoy tratando de contar, pero se me hace como complicado ponerme a contar mientras estoy hablando. Ahorita en el corte los voy a contar, pero a ver, pláticame tú, ¿cuántas te tomó poder decir, ok, va, le voy a dar la oportunidad? Y le voy a dar la oportunidad, no nada más es como de las mujeres de, bueno, si me dice que, que qué onda, le digo que sí, sino también de los hombres, o sea, ¿cuántas citas te tomó decir, vale, va, va, me aviento, me aviento a ver qué pasa? 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69, es el teléfono que tenemos a tu disposición. Bueno, te sigo diciendo que mientras tanto no tienes que sentirte comprometida a darle tu 100%, de hecho, puedes seguir saliendo con cuantos hombres quieras, finalmente, si aún no te dan el título de una relación formal, no tienes ningún compromiso con este hombre. ¿Qué opinas tú con esto? A ver, es que esa es una línea tan interesante, ok, estamos saliendo, ¿qué define que estamos saliendo? ¿Te lo dicen? ¿Tú se lo dices? ¿Qué onda? O sea, pero estamos saliendo, ¿verdad? A ver, queda nada más en el planteamiento lógico de pues nos vemos para comer cada ciertos días o cada cierto tiempo, vamos al cine juntos, vamos a de antro juntos y entonces yo entiendo que estamos saliendo o tú me lo dices, ¿qué es lo que formaliza que estemos saliendo? Primer punto. y dos, el estar saliendo con alguien significa que esa es tu única oportunidad, tu único chat, tu única canastita de los huevos, de los huevos de oro, no piensen mal, estoy hablando de los huevitos de oro, de los, no sé, creo que es un cuento, ¿verdad? eso, ok, pero es, entonces cuando estamos saliendo nada más salimos con uno o también salimos con varias, ¿cómo está esto? platíquenme, explíquenme, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 69, 688, 2000, ¿qué significa estar saliendo? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos saliendo? ¿Cuántas citas antes de decir va? Me aviento a la relación. Esas son las preguntas de hoy. Ya volvemos. ¿Quién me dice? ¿Rebeca con una cita? O sea, el mismo día que lo conociste y dijiste aquí es, me caso o cómo? ¿Por qué 35 años juntos? Sí, todo así como de, me pico el ojo derecho, me pico el ojo izquierdo, me pico el ojo derecho, y ahí voy a despertar. Sí, ¿verdad? Porque ahorita me vas a meter un pellizco que voy a gritar. No. Quiero decirles que ustedes deberían de saber que el señor Walter tiene unas manos privilegiadas, hasta unos masajes deliciosos. Ah, y aparte, ustedes también les ha tocado ver cuando traigo dolor de cabeza que me aplasta de aquí y me lo quita. Muy chukis nice. ¿Qué fue lo que estudiaste, Walter? Reflexología. Reflexología. El señor, muy bien. Porque aparte, tiene como mucha fuerza, pero no te lastima, entonces, muy bien. Esta de los oídos es nueva. quiero decirles que yo estoy esperando en qué momento me va a meter el pellizco y voy a meter el grito. No, es de los brazos. ¿De los brazos? Para calmar la ansiedad. No, pero parece que uno no siente ansiedad, pero sí, sí. ¿El de las orejas? ¿A poco? ¿Y si yo me aplasto así las orejas voy a dejar de tener ansiedad? No, te voy a doler esa química. A ver, a ver. Ok, ya, ya, me rindo. Así como la lucha libre, ¿no? Ay, eso sí me bono. Ok. ¿Y ese para qué sirve? También, igual, es donde se acumula la ansiedad, pero con eso vas a despejar un poquito y voy al tráfico. Ah, pero se siente rico. Yo creo que soy masoquista, yo le vengo manejando así como que el masoquismo, pues, porque... No, pero la verdad es que sí, da muy buenos brazos. Ay, sí, no puedo mover el brazo. Clarisa, ven a trabajar, ven a trabajar aquí, se te extraña. No, nada. No. No, no. buscas placer buscas placer llámale a Walter con sus dedos y su reflexología ¡Auch! que me escuche me va a regañar pero de verdad, ¿eh? de verdad, si busquen, no lo que pasa es que no da servicio, pero ahora sí vamos a ver ahorita y quiero decirles que de aquí voy con bronco porque esto continúa ya volvemos de verdad es que la verdad verdadera que yo les sugiero que se vuelven a Facebook porque ustedes se pierden de cosas que pasan yo acabo de tener un masaje reflexológico tan placentero que bueno de verdad vayan a nuestro Facebook para que ustedes puedan ver lo que sucede en las pautas comerciales no te pierdas un momento porque bueno, ya sabes, como siempre lo más divertido luego pasa fuera del aire a ver, voy a leer este mensaje que dice hola Roberta, está muy padre tu programa sabes, varios amigos me invitan a salir pero a mí no me late aceptar por lo que implica socialmente que la vean a uno saliendo con distintas personas y peor si están casados bueno, sí, no, ahí sí consigo contigo no, no así ni al caso y bueno, últimamente he salido solamente con un muchacho que me fascina y que está soltero pues listo, que más pero no sé hasta dónde llegan sus intenciones y pues no veo claro ya habíamos salido mucho antes y se puede decir que es un bello recuerdo pero no veo nada definido ¡zas! ¿a qué te refieres? o sea, es como no sugiere nada no te dice ¿qué onda? ¿sabes qué? me gustas no se le ve como una aproximación física así como digo, no estoy diciendo que meta mano porque ya pues ya ahí ya no nos queda duda nena pero a lo mejor no sé así como ya sabes como esos contactos semicasuales cosas así comentarios que te diga oye ¿cómo te ves? y tal sí, me dice que le gusto y ha habido acercamientos y entonces ¿qué es lo que no está claro? ¡ah! es que esa es otra luego luego es bien porque dicen una cosa y es así como no, si no o sea, te tratan te llevan te suben la típica situación súper clara y evidente ¿no? que te abren la puerta que te abren la puerta que te paguen la cuenta que te digan que guapa te ves que hagan algún detallito y todo y luego de repente salen con cosas de no, pues bueno yo la verdad es que no quiero ninguna relación porque en este momento estoy súper bien disfrutando mi soltería chalala y entonces tú o sea, ¿cómo? entonces bueno la historia era como ¿quieres que seamos nada más amigobios fuck buddies? entonces tú bueno pero resulta que tampoco metieras la onda y no metes mano entonces ¿qué hacemos? entonces sí pero no dice ándale es capaz de que a ver, ¿qué escribió? ándale capaz que me salga con eso espero no sea eso te voy a decir una cosa a veces de verdad la onda es que son hombres buena onda y no quieren nada o sea, es como se llevan bien y la parte está en que es que los hombres ¡hombres sí, neta! ustedes deberían aprender a tratar claramente a las mujeres cuando tienen intenciones y cuando son amigas porque hay muchos hombres que nada más saben tratar a las mujeres como como mujeres que se cortejan y ahí es donde lo confunden a uno porque si lo trataran como compa y tratarlo como compa es casi como vato y dice uno ¡ah, bueno! pues este nada más quiere que seamos amigos compas o si la trataran a uno como 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 incamable ¿no? dirías tú bueno, ¿no? pero es que de repente la tratan como si uno estuviera en proceso de de noviazgo y luego como que no no despunta la historia y uno dice a ver, ¿cómo? pero luego es que usted luego les da la inseguridad si es que uno les tira el rollo entonces es como como por donde le empezamos ¿no? a ver nos dice Will a mí me pasa si mi expareja sale con muchos aún tengo pesadillas y aún me pregunto ¿qué hará o no? pero bueno es parte del proceso sí, no totalmente de acuerdo y aparte las pesadillas son precisamente una forma en la que estás liberando y estás tratando de resolver eso y la realidad es que aunque nos duele mucho que de verdad es que nos duele bastante o sea, yo no estoy diciendo que sea fácil pero de repente es como decir a ver, a ver lo que yo decía en el programa de ayer es pues a fin de cuentas si sale con uno con diez o con quince lo que sabes por cierto es no quiere estar contigo y yo sé o sea duele es así como decir pero pues sí pues eso es lo eso es lo cierto no sabemos si son diez o quince lo que sí sabemos es que no está saliendo contigo no es a ti quien te está buscando y eso debería de ser suficiente para decir no me importa no me importa con cuántos aunque es difícil lo estoy diciendo ¿no? Gerarda dice Roberta para mí era como que si estoy saliendo a comer o a tomar café yo me creía que era algo más y no salía con nadie más hasta que mi hija me dijo y me re te dijo mamá no son nada sal con alguien más y para mí era como que ay que van a decir de mí eso era cuando me divorcié tenía yo treinta y siete ahora tengo cincuenta y apenas entendí ahora por lo menos estoy conociendo diferentes personas por internet y platico me han invitado a tomar café y sí voy y ya después pues sigo platicando nada más me encanta nadie nos dice o solo amigos algo pero que no se quede como solo estamos sí la neta 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 sean gentiles está bien pues si no quieren está bien podemos ser compas también a las mujeres nos gusta tener amigos que decir oye sabes que esta tal película vamos pero sean claros o sea que más da hasta a ustedes se les va a ser más fácil porque si ya sabemos que somos compas pues como con toda la confianza de que donde nos aventamos una movie en el netflix pero cuando uno siente que ustedes están como tirándole la onda a uno y dice uno no bueno ok me tengo que esperar tengo que hacer y todo y se complican los temas es así como hey sabes que solamente quiero ser compas y ya puede ser muchísimo más sencillo de verdad este hola roberta ya ya me voy Walter ya me voy ya me está corriendo Walter ya no puedo seguir leyendo sus mensajes muchísimas gracias por todos los que participaron este es un tema que tenemos que seguir platicando vamos a hacer una campaña para decirles a los hombres como 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 salir con las mujeres porque nos confunden nos confunden nos confunden mucho nos confunden o sea es más y cierto vamos a hacer un programa de eso a ver que cosas se hacen con la que pretendes y que cosas se hacen con la que te quieres planchar y que cosas se hacen con la que te quieres este compartir y divertir levanten la mano a los que necesitamos ese programa porque creo que somos varias ya estoy sonando como Sonia de Anda por cierto quédate con ella porque ahorita regresa gracias a los de Facebook gracias a los de Whatsapp gracias a Walter en la cabina y este por su masaje miren Claudia nos dice que si que próximo tema si a fuerzas necesitamos un decálogo para que ustedes los hombres ya finalmente aprendan quédense aquí con Sonia que la verdad yo también disfruto mucho de escucharla mañana vamos a tener otro tema seguramente muy interesante que será diciembre es el mejor mes para el sexo mañana los investigaremos hasta mañana pues que para esta casita es parte no podemos ser compas es como tener una gallina de mascota si se puede ser compas si se puede pero cuando lo haces como super claro no si si yo si creo que si se puede ser compas también creo que está esto o sea si si está el peligro pero es que el peligro se da porque les digo o sea no nos tratan como compas se supone que somos compas y luego de repente empiezan a hacer cosas así como que uno dice eh como eso o sea a una compa no le abres la puerta del carro a una compa no le pagas las cuentas a una compa no le dices oye que bonita te ves a una compa no le dices oye te extraño sabes o sea cosas así luego ustedes empiezan a hacer eso y uno dice como oh no a una compa no le dices ah me gusta estar contigo a una compa le dices wey no mames que divertido me la pasé wey cuando repetimos no así y entonces dice uno oh si pues esto es como chido nada más estamos pasando tiempo chido pero luego mandan mensajes complejos no y bueno creo que es es un poquito los mensajes complejos que ustedes mandan y es un muchito las las tremendas ganas que nosotros tenemos también a veces pa que es como se junta el hambre con las ganas de comer que no es igual pues no es igual pero cuando se juntan pues este intenso no pues bueno pues aquí acompáñenme ustedes a doblar estas cosas oigan fíjense no les dije ahorita voy con bronco a la invasora 94.5 la invasora ya desperté ya desperté no pues es que el walter si sabe lo que hace si si hace buena chamba hace buena chamba el walter aunque les voy a decir que todavía me duele el brazo bueno muy bien tendríamos que empezar a escribir esa lista de las cosas que queremos que nos hagan y que no nos hagan ustedes los hombres para que quede muy claro cómo se trata a una que pretendes en un buen plan cómo se trata a una que pretendes solamente para encamar y cogértela y cómo se trata a una compa para que por favor no nos sigan generando estas confusiones y ustedes también vivan la vida más ligera y hasta más barata ¿no? entonces es un hecho ese va a ser el programa aprendamos a diferenciar las relaciones por lo pronto debo irme porque Sonia de Anda ya está aquí afuera miren traía otra blusa porque tenía mucho frío pero ya no bye vámonos a la invasora ya desperté ya desperté eso ya no dormía está complicado bye